Estoy a punto de llorar, de tanto recordar las horas que vivimos Estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos A veces quiero irte a buscar y a punto de llorar, no sé cómo me aguanto Si es tan difícil olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto y tanto Era un cariño tan bonito el de nosotros, que yo no sé cómo pudimos separarnos Lo destruyó la maldad y la mentira, por eso ahora no es posible perdonarnos A veces quiero irte a buscar y a punto de llorar, no sé cómo me aguanto Si es tan difícil olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto Si es tan difícil olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto y tanto Era un cariño tan bonito el de nosotros, que yo no sé cómo pudimos separarnos Lo destruyó la maldad y la mentira, por eso ves que no es posible perdonarnos A veces quiero irte a buscar y a punto de llorar, no sé cómo me aguanto Si es tan difícil olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto y tanto